Estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil visitaron varios destinos de la provincia de Napo. Esto gracias a un convenio con la prefectura. El objetivo principal es brindar aportes para el desarrollo del proyecto Geoparque Napo-Sumaco, que consiste en identificar sitios de interés geológico, como volcanes y cavernas, con el fin de aportar al desarrollo de los sectores. Este proyecto consta o se basa en identificar sitios de interés geológico, como por ejemplo el volcán Sumaco, todas las cavernas que se encuentran en el sector, Misaguallí, el cerro de Chuta, y una serie de elementos geológicos que tienen una gran valía, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Entonces, a partir de esa identificación de estos elementos, nos planteamos la idea de crear un proyecto que pudiera tener alguna repercusión en el desarrollo local, en el desarrollo social de las comunidades, que tratar de brindarle un poco de conocimiento geológico a las comunidades, considerando que la mayoría de los elementos turísticos de la provincia tienen alguna relación con algún elemento geológico. Describen a varios de los puntos de estudio como una maravilla geológica, y a mediano plazo esperan que estos espacios sean reconocidos por la UNESCO. Son varias instituciones las que apuestan a este proyecto que brindará mayores alternativas turísticas, pensando en la conservación de la riqueza cultural y natural de nuestra provincia. No, no, esto es un laboratorio, es un laboratorio para poder venir a ver procesos geológicos. No solamente es un laboratorio de procesos geológicos, es un laboratorio también de cultura, de tradición, de gente, de compartir, de biodiversidad. Entonces, tiene todos los componentes precisos y preciosos para poder ser utilizados como una estrategia de desarrollo local. Entonces, creemos que tienen mucha potencialidad, y precisamente de eso se trata el Geoparque Napo Sumaco. Un proyecto que trata de explotar, en el buen sentido, estos valores culturales, geológicos y biológicos que se entrecruzan y se complementan entre sí. Como parte del proyecto estamos trabajando el GAT provincial del Napo, que es quien impulsa el proyecto Geoparque Napo Sumaco. Estamos añadidos a él la Universidad de Guayaquil, a quien yo me debo en este momento. Está la Universidad Iquian, la Universidad Regional Amazónica de Iquian. Está el gobierno autónomo descentralizado municipal de Archidona y el gobierno del TENA. Además, también está trabajando el Ministerio de Turismo, muy denodadamente con nosotros. Y también está la Fundación Maquita Cusunchi, está trabajando con nosotros. Estas visitas despertaron varias interrogantes en los jóvenes estudiantes, quienes aseguraron que es una maravilla ir descubriendo los atractivos de Napo, valorar los recursos que generarán la repotenciación del turismo de nuestra provincia. Bella provincia, me gustó mucho la cultura, más allá de lo que vinimos a aprender, nos enseñaron su cultura, cómo la cuidan. Me parece fascinante. Gracias a Dios mi carrera da la oportunidad de viajar, conocer, saber los problemas que presenta el Ecuador a nivel ambiental. Y esto nos da la oportunidad para entusiasmarnos más y poder adquirir más conocimientos para poder ayudar a las comunidades. El estudiante me ha dejado bastante impactado, ya que esto ayuda principalmente a las comunidades de este sector del Ecuador a fomentar lo que es conocer un poco más de la geología de la región y poder para los mismos habitantes poder tener recursos económicos para poder ello sustituir. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.